En el ámbito de las efemerides del sector salud, este 6 de mayo se celebra en el Perú el Día del Técnico en Enfermería. Es por ello que la Asociación de Enfermeros Técnicos de Alto Amazonas realizó el sábado 4 del presente mes un agasajo a todos sus asociados. El gerente subregional, Ingeniero Johnny Escudero, quien participó como invitado, felicitó a todas las técnicas y técnicos en enfermería por este valioso día, reconociendo su desempeño en el cuidado y atención a las personas que acuden a los establecimientos de salud, proporcionando a los pacientes cuidados fundamentales, manteniendo la comunicación y la coordinación con los otros miembros del equipo de salud. Y más sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes con el reconocimiento por ese trabajo que vienen haciendo dentro de las instituciones públicas de salud. El Día del Técnico en Enfermería se estableció mediante resolución ministerial del 17 de noviembre de 1982 como un justo homenaje y reconocimiento al personal técnico en enfermería. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social.